Bienvenidos, bienvenidas estudiantes de Cuarto Medio Diferenciado Este video es una guía para que puedan resolver la investigación que les dejé vía internet Les muestro que esa es la actividad en donde ustedes tienen que investigar sobre los motivos de unión ADN Y deben acompañar cada motivo con una imagen y una explicación pero con sus palabras Con lo que van entendiendo, no es un copy-paste, ojo Lo primero que vamos a recordar del diferenciado es que hemos visto que existen genes Que son unidades de información que están en el ADN Entonces esos genes se activan para formar a través de un proceso de transcripción Una hebra de ARN Entonces aparece una hebra de ARN Y esta después se traduce para generar una proteína Entonces lo que ha ocurrido es que el ADN se ha expresado El ADN como información genética ha generado una proteína Y lo que hemos visto es que hay ciertos genes que controlan la actividad de otros genes Es decir, este gen puede ir al ADN y controlar la actividad de otro gen Por ejemplo, va a activar este nuevo gen Esa activación permite que esta zona de ADN se transcriba Genera entonces una hebra de ARN Y después este ARN se traduce para generar otra proteína Entonces tenemos dos proteínas Una que controla al gen que produce a la otra proteína Estamos viendo que estos genes Perdón, estas proteínas son factores de transcripción Están actuando sobre el ADN Y vimos que habían algunos genes que eran los genes OX Es decir, que construyen proteínas OX Que son proteínas que ayudan a la regulación morfológica Es decir, cuando se está generando un embrión Colaboran con la producción ordenada del eje axial antero-posterior En el caso de Hunchback, por ejemplo O en el caso de Bicoid y Nanos Eran proteínas OX Les quiero mostrar a continuación Esta página web Que es de la Academia CAM Que es bastante buena, deberían echarle un vistazo En la cual Vamos a ver una imagen Que muestra básicamente lo mismo que he estado explicando Muestra que En la secuencia ADN hay un código Que es el ADN En este caso Corresponde a un gen Que determina el color de las flores Este ADN se expresa ¿Para qué? Para formar una proteína Y esa proteína ayuda a formar pigmentos que Determinan finalmente el fenotipo de la flor Para el color púrpura Entonces tenemos acá el genotipo Y acá fenotipo Y también esta página nos muestra esta imagen Que corresponde al dogma central de la biología molecular Está incompleto Después lo completaremos Y tiene tan solo dos procesos Que es el proceso de transcripción Y el proceso de traducción Que mencioné recientemente Y muestra como el ADN Forma una hebra de RN a partir de su secuencia Y esto determina la producción de una proteína Lo que tenemos acá en la imagen Son tres aminoácidos Porque las proteínas están formadas por aminoácidos Entonces hay que imaginar Que esto se pliega para formar una proteína Eso como primer punto Vamos a cambiar A esta otra sección de la página Que se refiere a los factores de transcripción Entonces Les quiero mostrar esta imagen Esta Que grafica lo mismo que les estaba enseñando Con el cinturón El ADN Que sería Esta parte Y Nuestro factor de transcripción Acá Que es la proteína Que es esa cosa verde que está acá Entonces ¿Qué está haciendo? Se ve en la imagen claramente Como El factor de transcripción En este caso Le vamos a llamar activador Es una proteína Que permite la unión De otros factores de transcripción Y eso hace que Este gen Que está controlado Se transcriba Transcriba Entonces lo que Ustedes están Investigando Es La zona de la proteína Es decir Están estudiando Están estudiando Una zona determinada Que compra una función De unión con el ADN A lo que le llamamos A lo que le llamamos Un dominio Que es una región estructural Que tiene Una función específica Que es unirse al ADN Para controlar la expresión ¿No? Entonces Ustedes tienen que investigar Los distintos tipos De dominio Que hay ahí Que hay O que existen Para Que las proteínas Se vinculen Con el ADN Para que Para que cumplan Esa acción ¿No? Y ahí están Entonces Está el motivo De unión ADN Hélice Girohélice Los dedos zinc El homeodominio Que en verdad Este ya lo estamos viendo ¿Por qué? Porque estamos hablando Del dominio Que cumple una función Homeótica De control Morfológico Las cremalleras De lucina Y las hélice Al lazo hélice Y De eso Se trata entonces Quería Hacer este video Para contextualizar De que se trata Su investigación Y no estuvieran Tan perdidos ¿No? Espero que les haya servido Saludos Cuídense Cuídense